Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo crear emojis personalizados en Discord, de forma rápida y sencilla. Si nos damos cuenta, desde hace varios años, todas las aplicaciones que funcionan como medio de comunicación, incluyen en sus funciones cientos de emojis que permiten demostrar nuestras emociones. Y es que la plataforma de Discord no se ha quedado atrás, ya que en esta ocasión en particular, nos han estado consultando acerca de cómo crear emojis personalizados de forma rápida en Discord. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, ¿cómo sabrás? Discord es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante, ya sea para hablar con amigos, familiares, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal tenemos muchísimos videos acerca de Discord, para que aprendas a utilizarlo, configurarlo, etc. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de cómo colocar un emoji personalizado en Discord. Aunque eso sí, debes tener diferentes cosas en cuenta. Como por ejemplo el peso máximo, ya que como es un emoji, no debe pesar mucho. También que en su nombre tenga caracteres que sean alfanuméricos, que no tengan ningún símbolo raro ni nada por el estilo. Y la resolución final te recomiendo que sea bastante baja, ya que por lo general, Discord los va a redimensionar para que puedan aplicarse dentro de la aplicación. Pero bien, ¿cómo podemos crear un emoji personalizado? Y es que déjame decirte que el proceso de creación lo puedes hacer en cualquier aplicación de imágenes, ya sea Photoshop, Illustrator, etc. E incluso simplemente lo puedes descargar de internet. Para esto te vas a dirigir a tu ordenador. Y una vez acá te voy a recomendar una página llamada Pixel. Simplemente vas a seleccionar la primera opción y acá adentro vas a poder subir tu imagen sin ningún tipo de problema. Esto para que la puedas editar. Acá adentro vas a poder eliminarle el fondo, recortarla, etc. Que aunque déjame decirte que existen muchísimas aplicaciones que hacen este tipo de cosas. Una vez que tengas tu imagen, lo único que debes hacer es dirigirte a la aplicación de Discord. Y acá adentro vas a dirigirte al servidor donde quieras colocar el emoji. En este caso voy a crear un servidor. Una vez que lo tengas, lo único que debes hacer es presionar clic derecho sobre el servidor. Y ahora vas a seleccionar en ajustes del servidor. Luego vas a seleccionar emojis. Acá vas a seleccionar donde dice subir emoji. Y seleccionas el emoji que has editado. Simplemente le das en abrir y listo. De esta manera ya lo vas a poder utilizar sin ningún tipo de problema. Como pudiste ver es bastante sencillo crear y subir un emoji dentro de Discord. Ya que lo puedes hacer como te mencioné anteriormente de una manera rápida. ¿Y tú? ¿Pudiste crear y colocar tu emoji en Discord? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós. ¡Gracias!